Tiene la deferencia de atendernos el analista político, el querido amigo Carlos Germano. Carlos, Mario, saludo. Gracias por atendernos. Hola, Mario. ¿Cómo te vas? ¿A qué decir? ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Mira, Carlos, vos sabés que la semana pasada terminé el programa, yo, anticipando que el primero de mayo, además del Día del Trabajo, del aniversario, de un nuevo aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza de la Argentina, se cumplía el centésimo, septuagésimo aniversario de la sanción de la Constitución Argentina. Nada más ni nada menos. Y yo quiero arrancar por aquí porque, en función de este año, hay algo que me parece que poco se está tratando cuando se ven las encuestas. Después vamos a hablar de Vidal, que es la noticia del día, que se bajó, pero quiero hablar de esto que me parece por ahí que puede llegar a ser importante. El sistema electoral argentino, a partir de la reforma del 94, establece que gana la elección en primera vuelta con régimen, quien obtiene 45% de los votos, o 40% y una diferencia de 10% con el segundo. Esto, en las actuales circunstancias, puede generar o no una flor de sorpresa en la Argentina. A ver, yo te diría, hoy el escenario electoral es un escenario de tercios. Y permítime también, con las limitaciones que tienen las encuestas de opinión, porque más del 30%, entre el 30 y 35% de la sociedad no contesta encuestas. O sea que, lo que estamos leyendo, o estamos analizando, es, tenemos que darle una determinada parcialidad. Lo que está claro, lo que está claro, es que hay un tercer espacio, que es el Javier Milei, que indudablemente está generando un escenario político de mayor incertidumbre. Con un dato que no es menor. Javier Milei logró penetrar en un lugar inexpugnable que históricamente, excepto te diría en el año 1985, cuando se... En 1985, en la primera renovación de legisladores en la gestión Alfonsín, que se produjo un alfonsinazo en todo el país, el radicalismo había logrado penetrar en el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Donde el peronismo, indudablemente, siempre fue muy fuerte. Bueno, en esta oportunidad, lo que se está... Fundamentalmente en el votante joven, hombre, sectores medios bajos, de 16 a 35, 40 años, es un voto que hoy está manifestando que puede votar a Javier Milei. Y a eso le agregás un primer cordón, el que está más cerca de la General Paz, en el cual ya, junto por el cambio, tanto en las elecciones del 15, del 17, del 19 y del 21, tiene voto propio, obviamente empieza a estar en disputa la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Y a partir de ese escenario, es un escenario hoy totalmente abierto, donde se puede dar la posibilidad, creo que falta mucho todavía, hay que ver las campañas políticas, hay que ver después cómo se van desarrollando, los errores estratégicos que se pueden cometer, pero se puede dar la posibilidad de que Javier Milei y su libertad avanza, creo que es, o ahora es la libertad, no sé bien ahora él, podría estar llegando a un balotaje en la Argentina. Ajá. Bueno. Eso es un escenario, te diría, que la foto de hoy lo está permitiendo, con un justicialismo, un frente de todos, muy golpeado, y que todavía creo que de llegar a agosto, al 13 de agosto, que son las internas abiertas y simultáneas, todavía falta un largo trecho, ¿no? O sea que, por el otro lado, la cátedra de la doctora es para retener lo interno que le queda, nada más. Y yo creo que la cátedra de Cristina Fernández de Kirchner, atangando, digamos, poniendo en el escenario grande de la política argentina a Javier Milei, es que indudablemente está entrando fuertemente en sectores, como te dije, del segundo cordón, lo que está más cerca de lo que es el camino cintura para el oyente, que es el segundo cordón del Gran Buenos Aires, que indudablemente la figura de Milei entró. O sea, lo que primero se pensaba, que Milei le sacaba votos solamente a Juntos por el Cambio, bueno, eso te diría que hoy está sacándole votos a Juntos por el Cambio, pero también le saca votos al frente de todos. Creo que hoy esta es una realidad y que inexorablemente son elecciones que están totalmente abiertas, pero el escenario central es la incertidumbre. Ahora, Carlos, ¿qué es lo que ofrece Milei? Carismas, porque vamos a hablar claro, Milei, salvo alguna parte del discurso, en otra parte del discurso, tira por la cabeza autores, fórmulas, que son a lo mejor inacequiles para muchos de los que lo están escuchando, o para el público general, o para ese público que voy a decir del segundo cordón para afuera. ¿Hay carisma o hay en realidad desencanto de la gente y que en definitiva va a ser un voto castigo, más que por Milei, en contra de lo que no fue, lo que creían que iba a ser? Yo creo que lo estás marcando bien vos sobre el final, yo creo que hoy lo que se está dando en líneas generales es que Milei está empatizando con la bronca, la fatiga, la falta de perspectiva de futuro que hoy tiene grandes sectores de la sociedad, fundamentalmente el voto joven. Y me parece que eso es lo que está capitalizando Milei. Tal es así, Mario, tal es así, que si vos, en general, Milei es un hombre, digamos, donde si puede desaparecer el Estado tendría que desaparecer. La mayoría de los que hoy manifiestan votar a Milei, están, digamos, en ese escenario, no es un voto ideológico, porque, digamos, muchos de esos votantes están más cerca de tener un Estado mucho más presente, con la salud, con la educación, digamos, que no es un voto ideológico. Lo que tiene Milei, Milei está empatizando con una situación de angustia, como diciendo, de un fin de ciclo, de plantear siempre lo mismo. Vos, sin ir más lejos, analizás el discurso de la vicepresidenta de la República, y es lo que viene diciendo hace 20 años, planteando y hablando solamente del pasado. El discurso de Cristina nunca genera futuro, siempre es hablar de pasado. Y, bueno, en ese escenario, cuando yo hablo de fin de ciclo, son esas cosas, un fin de ciclo político que inexorablemente cayó en donde la sociedad hoy tiene casi el 40% de pobreza, donde jóvenes de 0 a 14 años más del 55% son pobres, donde la educación ha sido prácticamente la educación pública destruida, donde la mayoría de los jóvenes que se insertan en el mercado laboral tienen, digamos, un trabajo totalmente negro, y lo que es más grave aún, el trabajador formalizado o es pobre o está tocando la línea de pobreza. sobre esa perspectiva, digamos, aparece alguien que creó un personaje, digamos, en su forma de hablar, en su peinado, en su ropa, cuando, por ejemplo, aparece vestido como tipo Rolling Stone, digamos, genera un grado de empatía de un sector fuerte de la sociedad que está, digamos, como diciendo, che, pero esto propone siempre lo mismo, cada vez estamos peor, ¿cuál es la propuesta que nos están dando? Y bueno, sobre ese escenario entró, digamos, por el medio de las dos coaliciones mayores, el Frente de Todos y Junto por el Cambio. ¿Cómo la ve la otra coalición? Porque ya hablamos del Frente de Todos y la UCR, el PRO, Cambie, como quieramos llamarle, ¿qué están? ¿Están también en este medio en sus cuitas internas y nada más? A ver, yo creo que como todo proceso en el mundo, en un proceso democrático, en un proceso electoral, digamos, las diferencias en las coaliciones o que los partidos están, yo creo que esta es una realidad. Vos fijate, en enero y febrero uno miraba y los actores centrales de esta contienda electoral eran Sergio Massa por el oficialismo y Horacio Rodríguez Larreta por la oposición. Hoy lo que empezás a ver es que hay dos actores que ocupan el centro político, el escenario político como actores centrales que son Patricia Bullrich y Javier Milay. Digamos, Bullrich que sería dentro de lo que es la casta política que manifiesta Milay lo mucho más disruptivo que Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, digamos, en una construcción muy de establishment, o sea, fundamentalmente pensando en en la política y en los sectores del estadio empresarial y sindical y una parte Patricia Bullrich está con un discurso mucho más duro, un discurso mucho más profundo, digamos, tratando de empatizar de la mejor manera con muchos sectores de la sociedad. Esto te diría, hoy, digamos, se baja María Eugenia Vidal que indudablemente nunca pudo, creo que la misma accionar errónea de Vidal en los últimos años, de alguna manera nunca logró empatizar con lo que era la María Eugenia Vidal del año 2013, 2014, 2015. nunca tomó vuelo su precandidatura a presidente de la República, pues bueno, cada uno lo disfraza de su manera diciendo que entiende a la gente, que no quiere que se peleen. Lo que está pasando en el en la coalición opositora es normal, es como cualquier proceso electoral. Hay diferencias de formas, en el fondo creo que las fundaciones de cada uno de los partidos que integran esa fundación tienen objetivos en común, yo no veo grandes diferencias, hay metodologías de forma y estrategias de campaña que bueno, el 13 de agosto se dirimirán. Me permite una síntesis, me permite una síntesis, por todo lo que está pasando, los nombres, Milley, Volvic, Rodríguez Larreta, evidentemente, si estas son las encuestas que tenemos hasta el momento, el electorado está ya anticipando un vuelco hacia, vamos a decirlo así, para sintetizar, hacia la derecha. Un vuelco, digamos, en general, en las grandes crisis, las ciencias políticas siempre dicen que las talidades son de centro-derecha a derecha. y la gente... Pero por otro lado, vos tenés hoy, dentro del oficialismo, el candidato que mejor consenso logra en el interior del frente de todos es un hombre de centro-derecha como Sergio Massa. Claro, por él. Por más que esté en el frente, o si querés, el otro que aparece es Daniel Scioli, yo creo que Daniel Scioli no puede establecerlo como un hombre de centro-izquierda o de izquierda. Daniel Scioli es un hombre de centro-derecha o de derecha. Este me parece que es el cuadro objetivo que hoy tiene este proceso electoral en la Argentina. Hay un viejo principio pero también que nos ha llevado a otros extremos que cuando la gente ve un desorden le da prioridad al orden incluso resignando sus propias libertades, ¿no? Y yo creo que en definitiva lo que la gente está buscando es orden y sentimiento. en sentido común volver nuevamente a un esquema en sentido común, ¿no? Y un grado de ruptura. Mirá, días pasados leía una nota escrita por Luciana Geuna y daba datos de un municipio de la primera sección electoral del oeste del Gran Buenos Aires donde establecía ese municipio que había crecido había crecido el 17% de familias que iban a pedir comida a las escuelas. De diciembre a marzo más de 10% de familias empezaron a pedir las comidas en los centros comunitarios municipales o en escuelas. El 50% de mujeres embarazadas en el cual tenían asistencia y control médico fuman marihuana o consumen concaína. Ah, bueno. En 300 y 50 manzanas tenés 25 búnker de venta de drogas. Todo esto es, digamos, hoy la radiografía del escenario electoral que tiene la Argentina. Carlos, te agradezco muchísimo. Sobre estas son las bases que hay que trabajar, Mario. Te agradezco muchísimo estos minutos para que nosotros ha sido muy amable como el costo de Carlos. Abrazo grande, Mario. Chau, chau. Chau, hoy estaba el analista político Carlos Germano.